Hola chicos, ¿cómo están? Les espero todos gamers. Estamos una vez más en Wetland Survival y bueno, continuamos con nuestra aventura haciendo aquí en Wetland. Bueno, seguimos, seguimos. Aquí en la lucha por la locha. Pues quedamos aquí de 15, como siempre. Esa cuadra de espíritu, bueno, por ahora, que no habíamos revisado era esto ayer, ves que en el cañón de pruebas ahora te da en el último, pues piezas de las que ellos habían hablado. Igual pasa, creo que aquí no, aquí no. Solamente es en la cuadra de espíritu, es decir, en el cañón de pruebas, perdón. Pero además sí te da lo mismo. Lo que no se sabe es que hay aquí adentro. Pero está bien. Ayer hablamos sobre la actualización. Ya, yo estoy haciendo la actualización. Y pues vamos a ver qué nos da, nos va a, o cómo nos van a atacar aquí estos locos en la base. Eso es lo que no sabemos. Porque al principio, antes era diferente, ahora supuestamente aumentan la dificultad. Y dependiendo del nivel, pues no atacarán. Lo mejor, peor. Vamos a ver qué es lo que es. Lo veo, no lo veo, no lo veo. Estoy intentando por el otro lado. No. Ok. Ok. 15, 6. Y 6. De lo que nosotros hicimos. Ok. Llegaron a reventar, pues... Aquí habían dos tipos. No sé qué pasó. Ok. Parecer, la primera oleada funcionó. Se toparon con esto y pum. Tuvieron que devolver. Pero iban directo, ¿no? Iban directo los bichos. Porque les estaba yo comentando. Se encontraron con que... Se encontraron con que iban a entrar contra la pared y se llevaron fue el tremendo macho en la jeta. Entonces aquí... Ya sabemos que pues aguantan hasta los tequeteques. Pero... Sí vi que se aguantan un poquito más. Porque antes se morían más rápido. Ahora aguantan un poquito más. Y eso no es muy bueno. No es muy bueno. No es muy bueno en mucho sentido. Porque... Tú no te esperas que eso suceda, pues. Y entonces te vas con una pistolita medio medio. Te llevas ese balde de agua, pues. Está un poquito jodida la cosa. Tampoco es que es mucho, pero bueno. A ver cómo va eso. Uy. Este hierro de aquí. Ahora tengo esta... Esa es la vaina de cuando tienes muchos elementos. Bueno, aquí tengo espacio. Aquí hay otro peo. No tengo azúcar. Tengo 10 de aquí. Ayer porque lo que hicimos fue sacar un poquito de material. Nos toca montaña de Nalí. Nos toca bosque boreal. Y riacho. El riacho creo que son 5. Dicho esto. Metemos esto para acá. Nosotros no vamos directo. Primero vamos para allá para que nos toque cerca, ojalá. Para no movernos tanto. Perfecto. Vamos para acá. A ver qué nos dan esta base. Hemos dicho en este cofre. Esta es la primera vez que defendemos en la nueva actualización. Bueno, y repito. Estaban un poco más duros. Pero. Si la base está bien protegida. Yo creo que no pasan. Es porque reforcé un poquito. Ok. Aquí vemos que nos dio esto. Ni tan malo porque nos dio comida de caballo. Así que está bastante bien. Está bien. Los otros cofres no nos dan nada. Así que yo no creo que. Aunque deberían dar un poco más de. De glicerol. Por la cantidad de. De bases que uno tiene que. Reventar. En este juego. Lo que pasa es que también. Si te dan mucho. Entonces tú vas a hacer. Es reventarlos todos los días. Que es el deber ser. O sea subir la barra de. Echamos esto. La barrita esta. De furia. Incluso aquí te debería decir. Mira nivel 1, nivel 2, nivel 3. No te indica tampoco que nivel es. O no más o menos sabe. La otra. Esto para acá. Se lleno esto también. Lo voy a por la alianza. Pero esto lo llevo ahora. Vamos a llevar eso ahorita. Coño que no tenga espacio. Móterlo aquí. Se me había olvidado que está allí. Podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho. Toma. 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 Ahí ya va. Oye. Esto por aquí. Por ahora. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Porque igual no. No pasa nada. Ok. ¿Qué me falta? Tenemos todo. Me quería hacer las bombas. Y llevármelas. Para decirle. Revento. Por lo menos la casa grande. Que ni mala idea sería. Teríamos 5 bombas. Galletas de animal. Bueno. No tengo. Listo. Entonces me llevo esto. Me meto aquí. Ahora es que no tengo ni comida para darle. Es que no he farmeado para allá arriba. Tengo que farmear de todo un poquito. Vamos a llevarnos a. Le faltan 6 horas. Entonces vamos a llevarnos a esta. ¿Por qué te pega duro? Ok. Vamos a verificar aquí que. Dijimos que íbamos a cambiar. Y vamos a hacer lechuga. ¿Cuánto tengo lechuga? La cosechamos. Vamos a meter. ¿Por qué no? Sí, lechuga. ¿Por qué no tengo? Papas. Seguimos con las papas. Plantamos. Y maíz. Pues. Sí, también. Estas son las 3 componentes que siempre tienen que estar. La vaina que tiene que ser siempre. Siempre, siempre, siempre. Ok. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? La comida ya las tengo. Aquí me voy a llevar el crítico. Voy a cambiar esta por la otra. Porque voy para que ciertas zonas. Más la bomba. Tengo aquí. Quería llevarme esta. Esta me da. Velocidad más 300. Esta. La cuestión es esta. Toma tu pollo. La galleta. Y la bomba. Esta es para tumbar. Vámonos. Listo. Ahora sí. 2, 3, 4, 5. Pues eso nos alcanza. Ok. Vamos pues. Vamos para acá. Ahora lo pagamos con energía. Hacemos. Bosque boreal. Y subimos con. Montaña de nalí. Aunque quería hacer montaña de nalí. Tumbo aquí. Me vengo para acá. Y tumbo aquí. Sería lo bueno. Y arriba hacia abajo. Es más cómodo para mí. Aunque el orden de la factura. Igual no altera el producto. Tengo 25. Mira ya tengo lo que tengo de moneda. No se puede hacer nada. No hay equilibrio de gasto. Los guías son más largos. El azúcar no alcanza. No puedes producir azúcar. Las misiones dan una miseria de moneda. Es un juego que. Siendo un poco. Un poquito cruel. ¿Qué vamos a hacer? Hay que venir a farmear también para acá. Recreo mucho. Uy. Este es el que le mete y no hace ni cosquilla, loco. Aquí tenemos dos bolsas. Podemos sacarle algo de azúcar. Papita, papá. Vamos a este loco. Bien. Ahí tenemos níquel. Nos lo llevamos también. Todo lo que uno se puede llevar de aquí. Perfecto. Mientras me sacan más semillas de papa yo soy feliz. Acá. Necesito burdes de semillas. 120 semillas más o menos. Empezaron a ferir los labillas. Van de níquel. Uy. Como que metieron más níquel de lo normal. Uy. Muero. Cerca. Mira cómo se me va la vida. Mira, mira, mira. ¿Viste? Confiere que tiene ese... Vamos a decir confiere. Pero ese es como un sangrado que te produce el lince. En este caso. Entonces, no sé. Está aquí. Madreja. Coño, que la hija camina así. Yo sepa que William creó ese efecto de correr. Que de verdad no le veo la... Aliento es una... Una molestia horrible. Es horrible. Te diré. Mira más níquel. Ok. Creo que William se dio cuenta de que te había pecado y... Reconoció la cagada que había hecho. Nos metió más níquel porque... ¿Qué es eso? Vamos a joder. Ok. Vamos a una galleta para que no se muera. Sigue ayudando. Ok. ¿Será que nos podemos llevar el... Yo creo que sí. Yo me voy a llevar mi... Porque voy a viajar para acá arriba sin sacar recursos de ese estúpido. Así que vamos a sacar esto de una vez. Y algo que nos llevemos es bueno. Quítate. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Hay que limpiarlo todo. Bueno, llévanme ese mármol. Vamos a llevarlo de una vez también. Vale. El pico no se va a acabar. Ok. Tenemos ese cofre. Tiene un arma de doble filo. Uf. Este señor aquí. Y le evitamos mejor. No se quiere decir que de aquel lado hay un bache. Ahí. Por ahí no. Por ahí no. Por aquí. Ne evitamos el oso a toda costa. O si es oso. Si es puma. No me di cuenta. Tenemos por aquí. Ese cofre está solo. Lo que pasa es que es peligroso. Vamos por aquí. Aquí tiene que haber una cueva. Pues no la hay. ¿Qué eso qué es? Bueno, puma. O sea, maño de ser puma como que lo pusieron más grande. No sé. Ahí menos, papá. Ahí menos son. Tres lingotes. Buenos son. Aquí un poquito de las dos cosas. Nos las llevamos. Y nos vamos. Algo se pudo sacar aquí. Rápido, rápido, rápido. Pegadito a la pared. Listo. Bien. Ok. Tenemos evento aquí. Tenemos esto aquí. Uy, me lo pusieron más lejos. Es que no sé, loco. Chega, está uno demasiado, demasiado viniendo para acá. O sea, eh. Ese es el detalle. Dos casas. Pero, dos casas de sin. De tres. Otro casas. Me curo. No, para. Hay un tipo aquí. Vamos a esperar a que se venga. No, le jugamos sucio a este. Este es el de la casa grande. Lo rompemos aquí. O son cuatro bombas. Algo no tiene que... Ah, si no da alcohol. Chatarra. Y ropa podría. Le parece que me voy a molestar muchísimo. Que qué caro es. Es súper caro. Ah, esa estupidece. Esa parranda he dicho que hay ahí, güey. Me puedo meterle de adelante. Me voy a meterle la pistola. Que me engañan bastante. Vamos a la misma de la vez pasada. Que nos persigan. Que nos persigan. Uf. Madre. 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 Uy, había otro ahí. Coño, el lince hizo lo que se pudo, ¿no? Pobre lince ahí llevando palos. Horrible, ¿no? La ropa, güey. Aguantó como el dios. Pero bueno. Solo pudimos abrir una sola casa. Lástima. 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 Demasiado. Demasiado. Tiene hasta demasiada azúcar aquí, güey. Demasiada. Es que... Es que... No lo hace por vaina, pero es que... Igual no es rentable, ¿no? No es rentable, ¿verdad? O sea, tienes que alimentar los caballos muy bien. Si lo quieres tener siempre llenito y vaina. Sacarle provecho. Este tipo, ojalá no se venga para donde estoy yo. Por el amor de Dios. Para acá. Para acá no era. Hasta que bajó. Bajó. Creo que seguí bajando. Bajamos por aquí. A ver si nos toca el mapa de este lado. Hay que matar los caribú que no se me olvide. Esto no es un caribú. ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿El mapa tiene que estar para acá entonces? ¿Eso lo de ahí no es? No, tampoco. Ahí está. Merga, tiene que estar entonces para el otro lado y para la esquina. Uy, este huele a la gafísima. ¿Verdad que la maqueta está muerta? ¿Cómo me va a ayudar si no tiene vida? ¿Estará por aquí? ¡Ay! Y está del otro lado, güey. ¿Qué está ahí entonces? No, no, te han robado. ¿Y dónde están? Pero en esa esquina, ¿por qué? Ah, puede ser, güey. Porque es pena aún. Es una zona tan difícil que te va a dar paja. Eso, tienen que dar a vainas así. ¿Qué es de aquí, güey? Ahí está. Mira, está en esa esquina más... más marrachúa. Mierda, viene gente. Este loco no me atacó. Es posible que tenga algo. Y ya, vamos a ir para arriba primero. Y los caribus se los metieron en el ano porque no los veo. Ni uno, güey. Curano con esta vaina aquí. Hay una parranda ahí, loco. Otro tejido. La primera vez que no me sale un caribu en una zona. Uno que sea. Dios. Ah, qué lastime. Esto también se perdió. Ok. Otra vez. Una gran estafa. Así que 10 de azúcar te gastan nada más en hacer esa misión. Saca tu cuenta. Saca tu cuenta. Manto eso en monedas. Si te das cuenta que... La cagamos. ¡Uy! ¡Uy! La caqué. 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 No, 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 la caqué. Me muero. ¿Dónde estás, perro? Este pendejo se murió antes de tiempo. No, la mascota hace bulto, pero ve. Cuchillo asqueroso. Ah, bueno. No dan nada, chaval. Bueno, es que no dan aquí. Piso que me traje el... El... Coño, que sea un picantico ahí. Como por no dejar. Está bien. Cariobusito ahí, pues. Y uno. Y una carne, chaval. Porque son pichirros, ¿no? Aguara. Y todo dan tres. Bueno, vamos entonces aquí. Ahí no puedo sacar. Aquí ya no va a ser. Esto es que asalto al tren. Fertilizante, loco. Mira la base. Dejo todo y nos vemos en esa estación del tren, pues. Bueno, aquí estamos. Nos vinimos a R8 primero, porque esta dura más. La otra tiene como tres horas, así que hay que aprovechar. R. Achar a agarrar curitas. Bolsitas. Allá hay más curitas. Recha. Curita y más curitas. Uy, aquí hay una curita, pero tenemos aquí abajo mucho de esto. Aquí. Aquí hay mancito que necesitamos para darle comida a los animalitos. Perfecto. Normal que me trae dos escopetas. Bueno, la escopeta no era tan necesaria, pero... ¿Qué es? Aquí hay gente. Sí, aquí hay gente. Venga, sí. Venga, sí. Carnita. Curita. Hay que hacer de esto y de esto. Y bastante. ¿Sabes yo? De verdad. Me imagino que voy a hacer este desgraciado. Y que mata cinco caimanes, ¿no? Esta es la de cinco caimanes. Imagínate tú. Nos sale la primera desgraciado hasta aquí. Allá en sí. Yo diría que buscaría... Hay que buscar el equilibrio de cómo viajar, chavo. Porque... Tú puedes tener muchas hectáreas de... No sé... Lo que sea. Es que siempre te va a estar frito. Llearlo por donde tú lo veas. Siempre está frito. Usted no me dio nada. ¡Qué rata! ¿Dónde estás? Consigo un caimancito por aquí. ¡Qué balón! Tengo el buffo este de... Tengo el buffo este de... Que me da... Lítico y aprovecharlo también es bueno. Así que se acabe. ¿Qué hay aquí? Hay una vaina. Esta misión es horrible. Mira, hay un oso ahí en toda la punta. Una pantera. Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno. Viene, 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 viene. Ok, allá hay otro. Creo que ese es uno. Creo que es uno. Así es otro, mira. Ok, no nos dio carne. Aquí otro caimán. ¿Ves? Tenemos crítico más el anillo. Tenemos otro. No vamos. Ahí llevamos dos de cinco. Aquí el peo es veintiuno. Bueno, si no salen dos sería bueno, pero no creo. Habría que limpiar tal cual como hice ahorita. Que me aparezca el caimán de repente. Y correr con la suerte. Siete, ¿no? Pero le tratamos una pistola en comida para animales. En estas basuras de enemigos ladillas. Esto no. Hay uno. Ladrón ahí. Te regalo tu. Tu rodiola. Valerá la pena. Bien. Bien. Esto no me da nada. Esto me da una chatarra y un alcohol. Como tres algodón. Coño, qué raro. Qué raro. Esperanza. Hay un perro. Hay un mapache. Un gatico. Hay un caimán para acá arriba. Siempre hay uno pegadito para acá. Lo que hay ahí. Bien. Bien. Rodiola. Rodiola. Dejo el gato ahí. No le hago nada. Me piro. Me piro. Ok. Por ahí no paso. Aquí tiene que haber un oso. No hay nada. Qué raro. Esto. Es un tirador. Y ahí hay uno. Los hueones. Pasamos por aquí. Ahí vemos un caimán. Tenemos un caimán adulto. Bien. Ahí tenemos otro. Esto es un oso. Vamos a esto de aquí. Por los pendejos. Y nos vamos por aquí. Fue buena que nos saliera solamente la pantera y el oso. Se fue a la derecha. O sea, fue muy bueno. 11 y 19. O sea, cuando te toca el caimán adulto. Tienes que hacerle así o así. Y sacarle provecho a todas las veces que lo haces. Ya nos faltan solamente dos. Mierda. Ya no pasa. Te lo regalo. Si te pueden evitar, es evítense. No, por eso es para aquí. No hace falta. No hace falta sacrificarse tanto por tan poco. Que es que hay más mangas. Mi niño, ven. Preferir que maten esta. Y llevar la carne exótica. Hay un gentío en esa vaina. Uf, lo viste. Lo vi, lo vi. Que me salvó el caimán. Porque estaba recogiendo la vaina. Y resulta. Que peleé el botón. Justo es por ahí. Que arrecho. Justamente es por ahí. Pegadito. Al lado del ladrón. Mátese loco, chico. No. Al final lo maté. Tanta vuelta y tanta paz. Y al final no me lo llevé. Me da una rabia. Me da una rabia. Ay, osos. Mi madre. No jodas. Que re chera. ¿Qué es eso? Bueno. Una pantera. Marica. Lástima. No puedo hacer nada. Otro fallido. Vamos de nuevo. Es difícil. Esta es la misión más difícil del juego. Para mí siempre sigue como que la más difícil. Me puse caleta por la parte de atrás. Y el cabeceño es más este. Me jodió. Manzanilla por todos lados. Me puse el salado. Mato la vaina y no me da nada. Ya no hay. Queda como 11 tiros. Vamos a ver. Hay 60 mapas aquí. Ok. 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 Vamos por aquí. Ah. No puede ser otra vez este señor. Creo que se vuelve a ser nunca, perro. Vamos. No faltaría uno solo. Lo tengo. Bien. No hay nada. Está uno. Vamos, 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 vamos. Cate por aquí. A la mierda. A la mierda. Mira, que viene ahí. Le puedo saltar yo a esto. Por aquí. Si puedo. Para que nadie ya la hago a esto. Ahí está. Creo que es ese, ¿no? Oso negro. Está muy feo aquí. De repente hay uno para allá arriba. Pero eso es más peligroso. O sea, tendré que meterme por aquí. Evitar el oso. No. O sea, hay una muerte segura. Necesitaba la carne. Pero agarrarla sería la muerte. Ok, vámonos. Hace un lambucio ahí. Hace de muerto de hambre. Niño, que la idea. Bueno, nos matamos uno. Nos falta uno nada más, señores. Este azúcar no va a aguantar. No va a llegar, ¿eh? Por cada viaje es un azúcar. O sea, por cada viaje es un azúcar. ¡Uy, uy, uy! Ok. Gracias. Gracias. Capaz me meto aquí en la bolsa. 18, 36. Una huevona. Están teniendo récord aquí. Pa. Que valga la pena el viaje mío. No me llevo la... La fibra porque... Nah. 25 fibras por una pieza. No me llevo la pena. Ok. Un gato monté. A pesar que me venga el perro. Así que... El perro no me hace nada. Ya está. Y estoy yéndome así como quien dice. Ok. Vamos a ver. No, pa' que no. No, pa' que no diga. Me falta un solo caimán, loco. Ahí hay una vaina. Uy, ahí viene. Bueno, se acabó. No, vamos. Así. Listo. Por fin. Ya, todas las misiones listas. Verificamos que no sea aquí. Vamos pa' acá. Ni modo. Gastamos como 100. Nos ganamos como... Aquí ya estamos. Estamos ganando 55 más... 115. 170 monedas. Ponte que farmemos hoy. No, 6 viajes. 6 viajes nada más. De 100. 3 recompensas. Nos tocará ir a la base. Dejar todo. E irnos de alguna vez pa' allá pa'. ¿Qué se llama? Para el... Vamos a revisar la ruleta. La habrán cambiado. Yo creo que la cambiaron. Hay que hacerle tratar de usar esa ropa. ¿Sabes? La habrán cambiado. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está todavía. Y lanzamos una ronda gratis. Mira, la ronda gratis la quitaron. Ya no hay. Son unas lacras. Esa ruleta deberían dejarla así tal que así. Dejarla así pa' siempre. Malo no es. Nadie va a pegar los 1000. 0.01%. 0.01%. O sea. Ahí está el primero que haya pegado 1000 de níquel. De níquel no. De tu ten. No existe. Pero ni modo. Vamos a guardar todo aquí. A ver si hay espacio. No había espacio para el tronco. Que locura. Me gasté 100. Me gasté 200 de azúcar. No menos. Nada o menos me gasté 200 de azúcar. A no decir que me gasté 200 de azúcar. Esto no lo voy a matar todavía. Vamos a eliminar primero los amiguitos. Porque si yo mato a esto. Se me va a venir toda esta poca gente. Ok. Vamos a ver si hay gente por allá. Yo creo que no hay nadie. ¿Dónde están los locos estos? Que no los veo. Aquí, 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 aquí. Tanto. Ah, mate. Estoy chévenido. No lo he hecho. Dios. Me reventaron la ropa. Horrible. Ah, si lo hubiese matado a caleta. De repente no me hacían tanto daño. Pero bueno. No burde de daño. No me jodre. Ya está. Espaciado. Me sirve. No se. Lo salvo a ver en algún momento muchísimo. Voy a intercambiarlo por algo. En una cosa. Ahí lleva igualito. Son nueve. Ahí ya se que puede después. Ay, que falta mucho hacer para el huevo. Que falta mucho hacer para esto. No. Señor. Que nada, muchachos. Por ahí que les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. No se han suscrito. Comenten. Compartan. Vamos a ver si hacemos directo esta noche. Un ratito más. Que nada. Les dejo un gran saludazo pues. Y hasta luego pues.